bienvenido al canal de coin atlantis el canal de monedas antiguas y raras no olvides hacer clic en el botón me gusta y activar la campana de suscripción hasta que recibas todo lo nuevo en nuestro canal un saludo 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 camafeo profundo PCGS. Una impresionante apariencia en blanco sobre negro saluda al espectador de este superb de Epcameo. Se ven detalles nítidos en el cabello de Roosevelt y las líneas verticales y bandas de la antorcha. Las superficies sin tonificar son virtualmente prístinas. Peso, 2,27 gramos. Metal, 75% cobre, 25% níquel. Fue subastado el 9 de enero de 2014 por Heritage Auctions incluyendo la prima del comprador, reportó 9.987,50 dólares. PCGS tiene un precio estimado en el rango 69 a 13.750 dólares. Actualmente en eBay, se ofrece a un precio de alrededor de 5.000 dólares, así como 3.000 dólares y 2.000 dólares. Pero lo cierto es que el precio de esta pieza se determina según la ley de la oferta y la demanda, así como el estado de la pieza, si es buena o no, y si gran parte de ella está expuesta. En general, esta pieza sigue siendo una de las favoritas entre los coleccionistas de antigüedades y tiene un gran valor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Valor de 10 centavos de 1966 El precio medio de una moneda de 10 centavos de 1966 no es especialmente alto. Una moneda en mal estado rara vez supera su valor nominal de 10 céntimos, y en ocasiones, puede venderse hasta unos 50 céntimos. Las monedas de 10 centavos del año 1966, en buenas o muy buenas condiciones, se venden por hasta 500 dólares, mientras que las que no están en circulación pueden alcanzar un precio de unos 7.000 dólares. El precio cambia drásticamente si la moneda está en perfecto estado. Para los grados 64 y más, puede esperar obtener entre 10 y 100 de dólares. Gracias por ver el video. 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 ¿He aquí por qué una moneda de 10 centavos delgada puede valer tanto? En el video, hace mucho tiempo, la casa de la moneda de Estados Unidos se estaba preparando para dejar de producir monedas de 10 centavos de plata de Roosevelt con fecha de 1964. En lugar de plata, las monedas de 10 centavos y posteriores, debían fabricarse a partir de un sándwich revestido de metal llamado cuproníquel, cobre y níquel. Pero ocurrió un accidente. Aparentemente, la casa de la moneda estaba fabricando monedas de 10 centavos de plata. Los coleccionistas de 1964 y monedas de 1964 y monedas de 1964 y monedas de 10 centavos revestidas de 1965 al mismo tiempo, y alguien en la casa de la moneda sustituyó por error un disco de plata, los coleccionistas lo llaman planchet, por un disco revestido cuando una tirada de monedas de 10 centavos de 1965 se estaba haciendo. Se estima que hay varios cientos de monedas de 10 centavos de plata de Roosevelt de 1965 esperando ser descubiertas. Las monedas de 10 centavos de plata de 1965 están hechas de 90% de plata. Entonces, si examinas el borde de una moneda de 10 centavos de plata de 1965, o cualquier otra moneda de 10 centavos de plata, el borde aparecerá plateado sin una franja de color cobre. Pesar monedas de 10 centavos de Roosevelt de 1965 puede resultar útil. La moneda de 10 centavos de plata, antes de circular, pesa 2,50 gramos, 0,084 onzas. La moneda de 10 centavos, antes de circular, pesa 2,27 gramos, 0,080 onzas. Una vez que una moneda circula, especialmente si se desgasta mucho, pierde metal y pesa un poco menos. Si tienes la suerte de encontrar una moneda de 10 centavos de plata de 1965, su valor dependerá de su estado. ¿Cómo le aconsejaría, obtener la autenticidad de la moneda certificada por un servicio de clasificación de monedas, como el Professional Coin Grading Service, PCGS, que certificó esta moneda, o la Numismatic War Anticorporation, NGC, que certificó otros ejemplos. Estas organizaciones utilizan técnicas de autenticación no destructivas para verificar la autenticidad de las monedas y luego calificarlas en una escala del 1 al 70, donde 1 es el grado más aproximado y 70 es perfecto. Cuanto más cerca de 70 esté calificada una moneda de 10 centavos de plata de 1965, más valiosa será. Fue subastado el 7 de enero de 2006 por Heritage Auctions. Incluyendo la prima del comprador, reportó 8.625 dólares. Marca 10.30 dólares. Marca 11.29 dólares. Marca 11. thirst 그대로89 dólares. Marca 11.30 dólares. Convertida marca 11.30 dólares. Marca 11.30 dólares. Marca 11.30 dólares. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.